Seguramente a algunos ya la van a conocer muy bien. Nos va a hablar de demostraciones y experimentos que podemos utilizar para hacer divulgación científica. Espero que les guste y sea muy buena poder tener su presencia. Un aplauso por favor. Pues gracias por la invitación. Les comentaba la contada Cindy, que fue la que pasó a la cogerna del Campus 1, que hace muchos años yo venía a la FESP, pero tal vez que era el campo de todos. Imagínense, hace muchos años. Pues empezaba yo mi carrera como profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya antes había venido como estudiante de la universidad, ahí se fue donde estudié yo biología. Dado que un profesor de la Zaragoza, el doctor Ignacio Revla, nos facilitaba a su equipo de la sociedad atómica para hacer mediciones que necesitamos para nuestra investigación. Fue así como empecé mi carrera como profesor investigador en la UAM. Pero como profesor investigador, uno está obligado a realizar dos de las tres funciones que hacemos en las universidades públicas. Las tres funciones que hacemos en las universidades públicas son educación, la primera, la primordial. De hecho es como se fundan las universidades hace más de mil años en Europa, en Europa y África. Hacemos investigación sobre lo que estudiamos y ayudamos a que quienes estudian aprendan a hacer investigación. Entonces la educación es esa función primordial. La segunda es la investigación y la tercera es la difusión del conocimiento, ya sea que se incorporan las universidades o que se generan las universidades. Entonces la difusión del conocimiento es una función universitaria primordial, fundamental, de las instituciones llamadas universidades. Cualquier institución que pretenda llamarse universidad debe ser difícil. Si no la hace, no podríamos formar mi llamada universidad. Entonces como profesor investigador en la UAM, tengo estudios que voy a hacer dos de las tres funciones y he tenido la oportunidad de hacer las tres. De hecho, mi primer trabajo como biólogo, recién titulado, fue el primero como profesor de preparatoria, profesor de física, en una preparatoria incorporada a la UAM. Y mi segundo trabajo fue como divulgador de la ciencia en la UAM, en la revista Naturaleza, ya extinta como los dinosaurios. Bueno, me traigo el niño, no profe, así me dicen profe. Porque también como profesor también doy clases en la UAM. La primera, fue mi tercer trabajo, ser profesor en la UAM. En la cual empecé dando clases de química orgánica. Casualmente el único curso que reprobé en mis cuatro años de licenciatura fue química orgánica. y me di cuenta cuando empecé a dar clases que había muchas cosas que yo no entendía y me di cuenta porque tenía yo que explicarse explicarlo o ayudar a que otros lo entendieran ¿cómo puedo explicar algo o ayudar a que alguien más lo entienda si yo no lo entiendo? hay una frase que se menciona en algunas escuelas filosóficas en las que dicen que nadie puede llevar a otra persona a donde uno mismo no haya y esa es la base de la educación es la base del docente es la base del profesor aquel que diga un profe tiene que tener esa experiencia tiene que saber a dónde llevar a los estudiantes, a los alumnos pero hay un pequeño detalle cuando uno está trabajando en actividades humanas relacionadas con la investigación y formando en las universidades investigadores que la investigación científica por ejemplo es aquella actividad de los humanos para tratar de descubrir lo que no conocemos ¿cómo puedo llevar a alguien a lo que no conozco? no conozco la meta tal vez no conozca el camino pero sé cómo viajar y ese viaje se llama ciencia lo que a mi modo de ver se llama método científico no es el método científico sino que son los métodos, las formas en las cuales a través de la ciencia que decía Carl Sagan que es una forma de pensar para conocer podemos conocer lo que sea de nuestro interés puede ser cómo funcionan los seres vivos y entonces le llamamos biología puede ser cómo funciona el universo desde lo más grande hasta lo más pequeño y entonces le llamamos física puede ser los cambios que suceden en lo que hay en el universo sobre todo en las cosas vamos a decir que tienen materia que tienen masa y entonces le llamamos física pero podríamos tratar de entender cómo funcionan esas congregaciones de entidades que se mueven en dos pies tienen extremidades hablan y hacen otras actividades que se llaman humanos que viven en sociedades y entonces le llamaríamos sociología aunque algunos físicos afirmen que la sociología no es una ciencia tienen sus razones tienen sus argumentos también pues si usamos los métodos de la ciencia para tratar de entender cómo son cómo funcionan las comunidades humanas es decir sociología estaríamos entonces haciendo ciencia sociológica la ciencia entonces es esta forma de pensar para tratar de conocer pero hay varias formas en las que tratamos de conocer de hecho los humanos creemos a través de la evidencia que desde que aparecieron trataban de conocer simplemente para tratar de conocer lo que querían comer y así pudieron quizá discernir que si se comían que no se comían quizá lo primero que podíamos comer una vez que se sacaban los árboles en el este de África era lo que había y que había lo que había restos tal vez hielos tal vez cadáveres si estaba fresco mejor si no pues ya avanzó y con hambre más bien entonces y lo primero que la primera forma que interpretamos cómo funciona el universo fue a través de la imaginación veíamos que había cosas que se movían que perseguíamos por tratar de comernos las en el día tal vez en la noche oscuro no veíamos nos ocultábamos y quizá veíamos hacia arriba veíamos las estrellas bueno veíamos cosas que veíamos que son las cosas allá arriba y de cómo dijo Cuba deben ser bolas de gas que más son millones de kilómetros de aquí entonces le decía Tibón yo siempre pensando en gases pero casualmente que el tonto era tuvo la mejor hipótesis veíamos en ciencia pero cómo le confirmaría cómo le afirmaría Cuba a Timón que efectivamente son bolas de gas el problema es que no tenía las herramientas con cual demostrar la respuesta de Simba fue no son los dioses no son los dioses son los reyes muertos no ya digo entonces Timón dijo que era un montón de cadáveres en el cielo y la forma de pensar entre los humanos en diferentes sociedades humanas en el lugar de la tierra hace más de 5.000 años o todavía hace 5.000 años cuando se creen las primeras civilizaciones son que son seres inalcanzables por tanto ser más poderosos que nosotros y les dimos el nombre de dioses fue una interpretación ¿serán dioses? no sé habría que demostrar lo diría alguien más recientemente corramos rápidamente en el tiempo llegamos hace 500 años y un poco por eso ando barrio con la gremia así este no es mi look natural normal bueno es muy natural tanto de parecen un poco a Copérnico Copérnico tenía cabrío largo fue el recurso de los viles yo creo Copérnico ¿quién fue Copérnico? Nicolás Copérnico ¿alguien recuerda quién era Nicolás Copérnico? ¿el del delfotio? fíjate que desafortunadamente no fue un problema para él fue quien armó el primer telescopio para ver hacia arriba no estamos seguros que lo había inventado aunque él dice que lo inventó era muy bueno para contar historias y ganar dinero Galileo Galilei hizo un telescopio le llamaban Anteojo no le llamaba telescopio le llamaban Anteojo para ver al cielo pero Galileo nació al año siguiente de que Copérnico murió entonces no no fue desafortunadamente Copérnico no tuvo telescopio sus papás no se lo regalaron no había los telescopios ni alegría Copérnico hace 500 años más o menos escribió en unas hojitas realizando observaciones del cielo que hizo y que habían hecho otros incluso 5000 años antes desde los sumerios desde los egipcios los griegos los romanos árabes previos al renacimiento europeo observaban el cielo vieron las estrellas y veían también el sol y todo el mundo imaginaba que la tierra estaba firme y el sol y las estrellas giraban alrededor de la tierra le llamaban el mundo geocéntrico el mundo alrededor nuestro somos el ombligo del mundo estamos en el centro Copérnico dudó un poco de eso y le hizo algunas cosas observaciones y él llegó a la conclusión de que así no era que la realidad aunque eso era aparente la realidad sería que la tierra tendría que estar así moviendo para ver como que las estrellas y el sol se mueven y el que está único es el sol porque algún griego midió el tamaño del sol y se dio cuenta que era más grande que la tierra entonces tanto ese griego Aristarco como Copérnico pensaban que lo más pequeño tendría que estar alrededor de lo más grande la luna sí también la pudo medir Aristarco y pudo medir que era más pequeña que la tierra entonces si la luna es más pequeña que la tierra y es alrededor de la tierra la tierra que era más pequeña que el sol debería girar alrededor del sol el problema es que a nadie le creyó o muy poco le creyó igual yo ya les puedo decir que aquí en mi mochila traigo un un dragón morado de veras si me creen me invitaban a hablar de demostraciones la ciencia a diferencia de esa forma de hablar y explicar las cosas con lo que imagino que ahí hay un dragón morado o que la tierra es el centro de surgir alrededor de la tierra o que esos puntos brillantes son leones muertos o bolas de gas es que debo ustedes deberían no creerme yo debería buscar alguna manera en la cual demostrarles que lo que estoy diciendo no son los cuentos sino que es cierto si yo te digo que tengo un dragón en la mochila ¿qué preguntarías? ¿eh? que te lo muestre sí, ahí está ahí está ahí está no, ¿verdad? te pararías te meterías aquí no, no hay nada me estanque lo trágico es que muy poca gente hace eso vamos a ofrecer al 7% al sexto año a veces nos dijeron en 1906 el año el primero de diciembre de 2000 un señor de allá en Guanajuato y muchos le creyeron y México la economía de México crecía al 7% en 2006 no entonces nos pueden contar cuentos todos los días el pensar científicamente es el demostrante hay diferentes formas de demostrar y cuando uno hace trata de hablar de ciencia lo que uno hace efectivamente es comunicarla la comunica uno los profesores a los profesores los profesores a los alumnos a los estudiantes entre ellos siempre estamos comunicando la ciencia pasan la patria estamos comunicando la ciencia la próxima vez ya saben cómo estará ese profesor no, no estoy tocando estoy comunicando la ciencia y es una función fundamental de las universidades entonces pero no solamente debemos comunicarla a través de la palabra sino es es fundamental es muy importante mostrarla para poder demostrar que lo que uno está diciendo no son cuentos qué tan importante puede ser qué tan importante puede ser la divulgación de la ciencia o de qué cómo cómo se hace en ciencia es extremadamente importante yo te voy a mostrar una imagen el Challenger el despegue del Challenger el 22 si no me equivoco no 28 de enero de 1986 eso fue lo que estudió pues 7 astronautas bueno sí 7 astronautas entre ellos la primera persona astronauta civil no entrenada inicialmente para ser astronauta ni siquiera científico porque ya había astronautas científicos el último el penúltimo hombre que caminó en la luna fue el primer científico que caminó en la luna un astronauta científico Jack Smith geólogo en esta misión iba la profesora de secundaria de los Estados Unidos Cristina una educadora iba a dar clases desde el espacio una tragedia había que contar las causas me voy a regresar al anterior para mostrarles no sé si recuerden cómo funcionaba el formador espacial ya está retirado el servicio de los formadores espaciales actualmente son piezas de museo influye porque literalmente son piezas de museo el primer trabajador despegó el 12 de abril de 1981 el columbia el último la última misión fue en 2011 fueron 30 años de vuelos de protocolos espaciales quiere decir que cuando voló el último protocolo espacial era tecnología con 30 años anterior si la máquina más compleja que jamás ha ido al espacio la máquina más compleja y más construida que ha ido al espacio tenía básicamente 5 motores 3 motores de combustible líquido que están en la cola de lo que parece avión que es el trasguado alimentados por oxígeno e hidrógeno que están en el tanque café alimentaban a los motores todavía eran torpes y y para darle el impulso suficiente y llevarlo a la órbita porque es una nave muy pesada no recuerdo exactamente pero son muchas toneladas usaba dos cohetes de combustible sólido es como polvo de aluminio como ah recuerden los cohetes del 16 de septiembre y del día de la fiesta de la pradeada también son cohetes de combustible sólido no se habían usado nunca antes cohetes con circulaciones humanas porque son una vez que lo prenden no lo puedes apagar en cambio un motor de combustible elíctido le cierras la válvula y se apaga lavar la válvula y no lo puedes prender puedes controlar muy bien el motor de combustible elíctido no ha sido un motor de combustible sólido se la jugaban en los Estados Unidos y funcionaban aparentemente muy bien hicieron muchísimas pruebas pero la misión del 28 de enero del 86 uno de estos cohetes falló están construidos por muchos cilindros que se monan unos sobre otros y para que monen bien y no se escape el combustible una vez que se prendió por los lados de las uniones de los cilindros llevan un empaque de hule no uno llevaban dos empaques de hule hule vulcanizado o hecho especialmente para resistir las temperaturas altas y no se jugaban bueno ese día falló ¿cómo se supo eso? inicialmente la NASA no sabía que puede haber sido una causa y pensaban que puede haber sido otra tal vez el combustible líquido bueno la solución se encuentra ¿saben lo que es? una prensa de tornillo en México la llamamos sargento bueno este más parece un cabo porque es más pequeño así lo dice en la mecánica un sargento una pinza una pinza de presión una prensa de tornillo en ese enero en Cabo Kennedy en Florida en Cabo Canebra en el centro Kennedy la temperatura era muy baja muy muy baja de hecho había hielo en la plataforma eso le pasó el destegue pero cuando se limpió el hielo vamos para arriba lo que demostró uno de los miembros de la comisión un científico físico premio Nobel fue que habían sido los empaques de ULE los que habían fallado ¿por qué el ULE creo que una pelota de ULE una pelota para jugar squash es de ULE vulcanizado bueno el ULE cuando lo aprieto y le quito la presión ¿qué sucede? regresa a la forma original este investigador este físico Richard Feynman ya había recibido datos que sugerían que debido a la temperatura baja la pelota bueno la pelota si hubiese la pelota o el empaque estaba tan frío que quizá se deformó y no regresó a su forma normal para cerrar y hacer el sello y evitar la puga de combustible la NASA no lo creía porque les habían dicho que podía soportar temperaturas muy bajas bueno Richard Feynman se lo presento en la comisión de ambiente estaba gente como Miranford Miranford no solamente astronauta y piloto también era científico tenía un doctorado en ingeniería Richard Feynman aquí está la presa lo que hizo fue tomar un pedazo de empaque esto se trabó espacial meterlo en un vaso con hielo unos pocos minutos y al sacarlo al sacar el empaque ahí está sacándolo mostró que una vez estaba presionado para quitarle la presión el empaque quedaba deformado hagan de cuenta que yo suelto la pelota y la pelota se queda achatando debido a la temperatura de el hielo 0 grados Celsius ese día en el cabo se realizó y efectivamente todo apuntó a que esta fue la causa y la demostración se basó en una prensa de unos pocos centavos de dólar y un vaso de hielo pudo demostrar como un sistema de varios millones de dólares con un simple experimento o una pequeña demostración y las demostraciones son importantes y las dejo con esta imagen incluso fue tan trascendente esta historia de Feynman que incluso lo llevaban al cine ese es John Ford creo que sí ha sido a través de Richard Feynman en una película donde él ahí está el pizarrón usando una clase de física ahí dice energía potencial cinética y por acá tenía las ecuaciones y le dice no escriban hizo la demostración de la transformación de energía potencial en cinética muchas veces una demostración ayuda a que la gente entienda y recuerde mejor las cosas más que este rollo que me estoy aventando y con esto voy a terminar prácticamente el rollo y me voy a abocar a hacer algunas pequeñas demostraciones esta demostración se ha vuelto famosa incluso déjenme ver si lo puedo pescar aquí si acaso está si lo vieron en la tele a Neil Tyson todos los el año pasado repito un experimento de Byron bien en la no sé si puede haber no solo él no solo él tengo aquí la siguiente imagen es un profesor ya jubilado del Tecnológico de Massachusetts del MIT el profesor Walter Ruin holandés nada más que radica en los años desde hace 50 años trabajando en el MIT donde hace la demostración de un péndulo similar un péndulo una bola de hierro colgada del techo de un auditorio del techo del salón de clases de física del MIT y este es un libro que escribí un poco antes de publicar si lo pueden encontrar un anuncio que a mí no me pagan es un muy buen libro de física con muy pocas situaciones pero muy muy claro porque habla de muchas demostraciones finalmente la física es una ciencia experimental la biología es una ciencia experimental la astronomía es una ciencia experimental vamos tú tomas aquella estrella yo tomo esta la hacemos orbital no, no, no es una ciencia experimental o ser racional o podemos hacer modelos es la otra y como ciencia experimental la física no sé si pudiéramos prender la luz y vamos a dejar ahorita por el momento la pantalla y vamos a pasar a la luz a la luz a las demostraciones de hecho dice dice Rubin que la física es una es la forma en la que conocemos el universo pero para conocer lo estamos vendiendo y muchas veces a diferencia de esas grandes aulas que hay en algunas universidades en el mundo en las escuelas en México en general ya he tenido la oportunidad de conocer escuelas rurales escuelas secundarias rurales deben haber clases de física que con trabajos llegan a paredes es una tristeza pero es una triste realidad en el país y también he tenido la oportunidad de colaborar con la CED para redactar libros para profesores de secundaria en todo el país sobre todo en las telesecundarias que son las más alejadas de la civilización realmente y en las cuales además es un profesor para todos los tres años y ese profesor quizá ni siquiera sea físico puede ser el profesor de secundaria que estudió para ser profesor de historia y tiene que dar la clase de historia la de matemática la de español la de física y lo que encontramos es que es más útil para el profesor para que entienda y que lo pueda compartir y entenderlo con los alumnos a hacer otra vez de demostraciones entonces estábamos pensando ah sí pues que padre puede ir a a home store y ahí comprar lo que hace estamos hablando de una secundaria que se encuentra en la sierra en Chihuahua o a lo mejor está en medio de la península de Yucatán en medio del bosque hiposo tropical y la ferretería más cercana está a 50 kilómetros y a ver si tiene entonces uno tiene que ir aprendiendo con la experiencia y compartiendo con colegas cómo poder demostrar lo que sea el tema a discutir en clase de la materia que sea con lo que tengas a la mano afortunadamente Lewis dice que lo único indispensable que sí se requiere para poder conocer el mundo con base en las herramientas de la ciencia como la física es medir y todo parte de tres cantidades de medir tres cantidades y esas tres cantidades podemos medir todo lo demás porque además se siente solo la ciencia lo primero fue medir la distancia podemos medirla con pasos o quizá con pies como Juan cuando eran chiquitos gallo, gallina gallo, gallina bueno quizá eso es el pie pero el pie era tal vez un rey batón pata grande y por eso los pies igualmente son equivalentes a 30 centímetros tres pies son una yarda doce pulgadas son un pie la pulgada por cierto era el dedo pulgar del rey la yarda era la distancia de su nariz al dedo medio pero justamente los franceses tiraron al rey e inventaron el sistema internacional y entonces para la longitud tenemos el metro también para venir a Zaragoza tenemos el metro así me viene el metro el metro bus y luego el metro pero esta longitud es un metro y ya con esto puedo empezar a conocer entonces lo indispensable es tener problemas aunque fuera un palo por la longitud de un metro ya podemos empezar a hacer demostraciones o las demostraciones hay otra cantidad que también necesitamos conocer el tiempo y medir el tiempo ha sido de las más difíciles y actualmente es la cantidad fundamental de las fundamentales a partir de la unidad de tiempo es el segundo se define el metro y a partir del metro ya se definen las superficies y los volúmenes y las masas etcétera la fundamental tal es el tiempo pero podríamos solamente medir años ¿qué es un año? 365 ciclos de esa cosa que brilla que da ahorita ¿no? ¿cómo sabemos que un 365 y no un 360 o 370? ¿ya fuiste y dejaste? demuéstranlo y dice ahorita nos vemos de nuevo ¿quién está estudiando física? ¿no? ¿unos biólogos? ¿cómo estamos perdidos? falso falso los físicos se pueden morir de hambre los químicos también el biólogo va a hacer la investigación tira la atarraya jala al frasco 1 al frasco 2 al frasco 3 a la carola al frasco 1 al frasco 4 al frasco 3 a la sartén ¿no? ¿no conocemos el amor de de hambre? les acabo de demostrar científicamente que la biología es ir a para comer bueno eh si tuviéramos aquí un físico ¿ah? yo le hice así como como un niño bueno en las cuerdas ¿ah? como no hay físicos voy a tener que sacar a mi lado físico porque yo soy biólogo en la institución en biología luego hice mi doctorado en química pero en medio hice investigación biofísica entonces porque falso difícil aunque no tenga mucho un físico nos diría y un físico astrofísico nos diría que el año hay varios tipos de años pero el más estándar es aquel que podemos medir cuando vemos el sol un día y otro día y otro día y otro día al amanecer o al atardecer sobre el horizonte y vemos que parece que se desplaza sobre el horizonte entonces si me voy a permitir aunque no es necesario que paguenos déjenme ver porque tengo aquí casualmente me gusta tomar fotos del horizonte aún con el con el teléfono es un muy buen invento de la humanidad esta no es la cámara me digo ok me regreso acá a las fotografías atrás y me voy a venir para acá por ejemplo por ejemplo más al principio pero aquí cuando se dan cuenta me gusta tomar fotos de hecho aquí está es un atardecer y se ve esa es la torre de lo que era la morra se ve en la telorco el sol está más o menos como por aquí es donde se ve así la torre esa es Venus entonces el sol debe estar por ahí esa es la torre de Canis es ese puntito blanco que usted alcanza a ver es Venus entonces en alguna época del año es más hacia el otro lado es el amanecer hacia el otro lado desde el papelor si yo lo veo en otra época del año por acá debo tener en otra época del año fotografías del atardecer o del amanecer déjenme por ti alguna y ahí está entonces la noche no es el día está amaneciendo está por acá el sol está más acá entonces el sol cambia de posición a lo largo del año eso es el horizonte va y viene ¿y cuánto tarda venir y venir? 365 días y un poco más y un cuarto por eso cada cuatro años tenemos que sumarlo un día al año les acabo de demostrar que el sol se mueve bueno aparentemente se mueve en el horizonte y eso como lo interpretaban los antiguos Galileo fue entonces Galileo Copérnico fue el que sospechó que eso que la tierra efectivamente debía estar se moviendo pero ¿qué es lo que el sol se mueve? que el sol se mueve si el sol es la lápada del proyector ¿se mueve? no se mueve pero si yo roto acá estaría viendo respecto a mi nariz parecería que el sol la lámpara está moviendo entonces acabo de demostrar que con que un objeto rote si hay una fuente de luz que lo ilumine desde aquí parecería que se está moviendo la mejor demostración de que este es un modelo que se parecería a la tierra es váyanse el próximo fin de semana a una feria a un año en carrusel y van a ver lo mismo una vez en arriba al carrusel ¿qué sucede? voltear para los lados y parece que es la gente que está fuera que está moviendo es que ya nacimos en el carrusel en la tierra a Copérnico no le creyeron porque no había manera de demostrarlo quizá por supuesto no pasaron los carruseles no el detalle es que los astrónomos de aquella época suponían que el universo era mucho más pequeño decían está loco si la tierra se moviera alrededor del sol y allá hay una estrella al estar la tierra aquí y la estrella imagínense que hay una estrella en este punto es una estrella vamos a a pegar una estrella en esta pizarrón a ver si me cinta así o porque ya está así está un poco ¿cuál más? vamos a poner esto ¿me han visto con pelotas? jugar con pelotas esta esa es una estrella si tú eres mi sol y tú me acompañas en la tierra tú y yo somos una estrella ¿aquí es la estrella? ¿correcto? ¿dónde la ves? ahí ¿correcto? ¿están rodando alrededor del sol? ¿dónde está la estrella? ahí ¿correcto? cuando estamos del otro lado seis meses después la ves como si se hubiera desplazado ¿o no? ahí se le llama paralaje paralaje estelar gracias por participar los astrónomos decían la demostración de que estás en lo cierto Copérnico es el paralaje estelar y no lo hemos visto hoy eso es una tragedia que Copérnico no tenía un telescopio el paralaje estelar se descubrió después de la inversión del telescopio cuando se pudieron observar estrellas con telescopios porque además se empezaron a dar cuenta que las estrellas estaban mucho más lejos de lo que se pensaba antes entonces al estar uno más lejos más lejos más lejos del objeto que estamos viendo y uno cambia de posición el cambio de posición en el ángulo es cada vez mejor no se les ha pasado cuando viajan con salen de la ciudad específicamente a donde están más lejos hacia el norte a Querétaro a León allá donde estaba aquel señor van por la carretera y los postecitos o los árboles cuando se desplaza ustedes se ven que cambian rápidamente de posición y las montañas parece que están fijas es una forma de ver el paralaje entonces el problema por el cual no podían confirmar el paralaje que creyera Copérnico es porque la estrella estaba mucho más lejos la estrella más cercana a qué distancia está cinco años luz que es la distancia que recorre la luz en un año entonces ¿cuánto es la distancia que recorre la luz en un segundo? es la medida del segundo y regresemos al tiempo entonces medir el año es muy difícil medir menos del año es difícil podemos medir hace seis meses cambiando la posición del sol en el horizonte seis meses hasta aquí a los seis meses allá ya medimos seis meses podemos medir menos lo menos podemos medir con precisión es un día de que sale el sol a que vuelva a salir el sol que por cierto no sale de ningún lado de que vemos el sol a que volvemos a ver el sol ¿podemos medir menos de un día? ¿sí me lo? viendo la posición del sol sí imaginemos que es un círculo y entonces lo podemos medir en grados por eso es que el tiempo se vive en fracciones de base seis porque un círculo tiene 360 grados pero medir fracciones de tiempo cada vez más pequeñas son muy difíciles el primero que lo hizo fue la ligera Galileo era un matemático que le era muy curioso y lo que veía en las iglesias eran las campanas que hacían bing don bing don son péndulos ¿de qué dependerá lo que trata el péndulo en higiene de la masa del péndulo o de la longitud del péndulo a ver traten de contar cuenten cinco uno dos tres cuatro cinco ¿correcto? lo voy a recortar a la mitad la mitad de la distancia cuenten cinco uno dos tres cuatro cinco ¿cómo fue? más rápido si lo recorto a la mitad uno dos tres cuatro cinco este fue un enorme descubrimiento que hizo Galileo y por eso le pagaban por eso le pagaban demostró que el tiempo de oscilación de un péndulo no dependía de la masa del péndulo había otro pensamiento que en tiempos de Galileo cincuenta años después de Copérnico de la muerte de Copérnico traigo aquí una pelota de ping pong contra iguales ¿cómo son las pelotas de ping pong estéricas? ¿cómo son en cuanto a la masa la cantidad de materia? despierta ¿cómo es? cuando es así más vale que se despierta ya despertó mire la déjela de ping pong por favor ¿cómo la sientes? ya me despertó así ¿son iguales? hasta tiempos de Galileo afirmaban todo lo que había dicho mil años antes Aristóteles los objetos masivos caen más rápido que los objetos ligeros y todos tienden a caer si todos tienden a caer ahí están ¿sería cierto? todo el mundo lo creía menos Galileo Galileo ¿qué se puede mostrarlo? ¿qué se parece al péndulo? no depende de la masa del péndulo no depende de la masa de la pelota y esa es la tercera cantidad que debemos medir primera longitud segunda tiempo tercera masa ya podemos medir el tiempo con el reloj del abuelo no, no, no que les hagan el reloj de bolsillo y lo hagan así no el viejo reloj del abuelo el reloj de péndulo gracias a la determinación del tiempo de oscilación de los péndulos fue posible inventar relojes más precisos y medir tiempos cada vez más breves interno de los tiendulos todo eso a través de demostraciones este de hecho ni siquiera es un yoyo y de ustedes es un yoyo artesonal y este sí lo podemos conseguir casi en cualquier podrito bien entonces si alguno de ustedes decide hacer un servicio social alfabetizando gente ya saben llévese un yoyo entonces la masa finalmente la medimos en kilogramos es la medida internacional kilogramos el grano no inicialmente era gramo pero finalmente quedó como kilogramos entonces la medida de longitud es el metro la medida de tiempo es el segundo la medida de masa es el kilogramos NKS es el esquema con el que medimos todo entonces este es un un medidor de gramos pero también mide newtons ¿por qué newtons? es la fuerza ¿qué es la fuerza? es la fuerza de Wittgen algo que pudo hacer Galileo gracias al péndulo pudo medir tiempos pudo medir el tiempo de caída de los objetos cuando se experimentó por siempre no los dejó gravitar así gravitar era caer hasta un día casi no había usado el verbo gravitar para caer aunque siguen gravitando cada que hay paz gravité en tiempos antiguos era gravitar actualmente en gravitar uno entiende otra cosa había que regresar un poco al lenguaje antiguo lo que pudo determinar Galileo es que ok número uno y al principio no me creían hasta que lo demostró muchas veces todos los objetos sin importar la masa caen igual y lo hizo con un plano inclinado una esbaladilla o a lo mejor él se fue al parque cuando aline y lo que pudo medir con el péndulo es que no importaba si los objetos caían verticalmente o caían inclinados en una tabla caían igual caían igual pero cuando midió el tiempo de caída y la longitud que recorrían las distancias no eran constantes la distancia va aumentando cada unidad de tiempo ¿cómo lo demostramos? aquí sí o repiten el experimento con el plano inclinado de Galileo o afortunadamente tenemos algo que Galileo no tenía una cámara en el bolsillo ya casi todos tienen celular con cámara están ya muy baratos al menos se te lo acaban de volar y entonces tienes que reponerlo con un tamagochi no hay problema pero puedes ir con tu amigo y pueden actualmente y esto lo hago frecuentemente en clase pintamos una escala en un pizarrón dejamos caer pelotas diferentes de masas distintas grabamos desde una posición y procesamos el video cuadro a cuadro sabemos contamos cuántos cuadros tardan en un segundo y tenemos la reunión de tiempo en el pizarrón tenemos la distancia y podemos terminar nuevamente de manera experimental la aceleración de gravedad ¿por qué aceleración? porque la caída no es constante la velocidad no es constante cuando la velocidad cambia aparece una nueva cantidad de hecho decíamos primera cantidad longitud segunda tiempo tercera masa si relaciono longitud con tiempo aparece una cuarta cantidad ¿cuál es? longitud y tiempo longitud y distancia es sinónimo distancia y tiempo a ver para eso traigo otra pelota diferente esta es maravillosa una pelota más pequeñita ¿correcto? ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? vertical vertical para abajo y para arriba y si medimos la distancia y el tiempo de caída y de subida son iguales son iguales parte del reposo llega un instante de reposo regresa a otro reposo y la caída y la subida son iguales la distancia la distancia la longitud y el tiempo son iguales ahorita no se los puedo demostrar pero lo pueden hacer ustedes esto si hagan en casa en diferencia de lo que van a ver lo que van a ver no lo hagan en casa no esto tal tarea lo hacen en casa para mañana por eso a esto le llamamos rapidez la relación distancia o tiempo es rapidez porque no me están diciendo hacia donde es la diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la velocidad tiene vector o algo así vamos por partes si la diferencia y eso que es ya me ganaste vete para acá vamos a entrar la charla juntos es que es lo que voy a decir no 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 te perdono no te perdono porque no tienes por qué pedir perdón digo es por eso no vean que soy muy rencoroso para nada cuando cae debo decir que se desplaza hacia abajo a una distancia de tal cantidad por unidad de tiempo cuando digo que es hacia abajo ya no estoy hablando de rapidez estoy hablando hacia donde va o dirección una segunda propiedad además de que tan rápido la cantidad es un valor hacia donde es una propiedad hacia donde es una segunda propiedad y entonces a esa nueva cosa le llamamos vector un vector de dirección y ahora sí cambia de nombre de rapidez a velocidad cuando regresa regresa igualito en los valores numéricos de cantidades la aceleración de ascenso es igual a la aceleración de descenso nada más que ahora viene de regreso el vector está al revés entonces hay una velocidad hacia abajo y hay una velocidad distinta hacia arriba pero distinta hacia un mencino por eso en los ejercicios del examen es una velocidad porque es una dirección hacia donde punto A punto B si le vamos de punto A punto B digan ustedes cuál es la rapidez no pero si la velocidad o si le puedo decir la rapidez y la velocidad pero si me dices en un viaje entre las ciudades de Acapulco y y y y y Huertabaca el vehículo se desplaza a 20 kilómetros por hora ¿quién va manejando? mi abuelita díganme usted la velocidad no puedo porque no me dice si voy o vengo si voy a Acapulco o voy a a a en un viaje en un viaje entre las ciudades de va a tantos kilómetros por hora es rapidez ahora se le dicen en un viaje de Cuernavaca a Acapulco A ya me está diciendo el vector la dirección entonces son sutiles algunas diferencias cuando uno trata de hablar ya en lenguaje científico formal y es algo que desafortunadamente no lo hacemos llegar cuando damos charlas de divulgación o escribimos un artículo de divulgación ahí hay una polémica una polémica que he tenido con algunos colegas este algunos divulgadores profesionales yo no soy divulgador profesional yo no es profesional cuando cobra ¿sí? entonces yo por esto no cobro yo cobro por dar clases en la UAN cobro por hacer investigación en la UAN y cobro por la difusión que hago en la UAN aquí es gratis hay que aprovechen este no el punto es este yo soy un profesor investigador profesional y soy en estos casos un divulgador aficionado digamos hay divulgadores profesionales los que cobran por hacer divulgación gente como Bill Nye el presidente de la sociedad de la Placetal Society gente como Neil Tyson y miren que cobra leo el espacio a la factura este ellos son divulgadores profesionales bien desaportunadamente muchos divulgadores profesionales afirman que su labor de divulgación no es educativa es su punto de vista yo lo respeto pero no lo comparto porque si yo estudié ciencia al menos en mi caso y conozco otros casos similares fue porque nos 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 despertó la curiosidad cuando éramos niños a través de la divulgación veíamos películas libros revistas salgaturas y por eso decidimos estudiar y dedicarnos a la ciencia pero además nos dimos cuenta cuando llegamos a la escuela que muchas de las cosas que nos decía el profesor o la profesora ya las sabíamos ya no habíamos aprendido habíamos tenido un proceso educativo extraescolar afuera de la escuela eso sí entonces la divulgación puede tener función educativa en ese sentido es una labor muy importante debe hacerse bien por eso a mí me asusta cuando veo divulgación mal hecha aunque sea por entidades muy grandes y con grandes recursos ahorita les mostré la imagen del doctor Tyson acaban de estrenar una serie de televisión de entrevistas las graban en Estados Unidos en inglés luego las doblan al español y las pasan en América Latina vi el primer programa de estos y dice en español se oye que dicen hasta lo puse en Twitter bueno había un error había un error me comuniqué con los productores afortunadamente me dijeron ay doctor habla no nos habíamos dado cuenta gracias por avisarnos vamos a tener más cuidado con el equipo de asesores para tener supervisar el trabajo de doblar de la educación porque son problemas de divulgación y tienen impacto en la educación así como mis amigos y yo nos dimos cuenta que al llegar a la escuela ya sabíamos cosas o que las habíamos visto afuera en la escuela el problema es que en estos casos puede ser al revés que lleguen saliendo cosas que no son eso es una deficiente y hasta mala divulgación para terminar para que vean lo importante es entender los conceptos y entonces poder compartirlos hablamos de la pelota del empaque del ule la pelota como es comparada a ver de esta comparada con la de béisbol tiene más masa la de béisbol tiene más masa la de squash pero aprieta una y aprieta otra no, no la de béisbol está difícil más gorila este ¿cómo le dicen a esta pelota cuando le hacen así y regresa? ¿es como? o esta misma pelota que rebote hace rato son pelotas ¿qué? son pelotas elásticas pero en física no lo son es interesante y esta pelota de béisbol parece una piedra no sé si han tenido el infortunio de recibir un piedrazo de estos un pelotazo de estos no estoy a punto afortunadamente lo que se desbarató fue todo lo demás de mi cara cuando una pelota de estas golpea un bat de béisbol se lleva a cabo una colisión elástica cuando una pelota de estas de squash golpea una pared se lleva a cabo una colisión no elástica en física en física una colisión elástica es aquella en la cual voy a ver si sale así tratar de que esta tengo aquí dos palitos tengo acá tres palitos con este voy a tratar de que el medio no se mueva pero es que hacer estos primeros al aire es un poco pues bueno ya se toma afortunadamente aquí podemos mover el pizarrón si alguien echa la mano podemos mover el pizarrón y vamos a usar lo que luego es una buena herramienta educativa ahí está la canaleta del pizarrón es más creo que han visto me han visto hacer este experimento muchas veces en el par de sin virtud ponemos marcas y podemos medir el movimiento horizontal de la flota medir la tasa de cambio de distancia contra el tiempo y podemos ver movimientos lineales movimientos rectos cambios rectos cambios lineales casualmente los fenómenos lineales en la naturaleza casi no existen casi todo es no lineal y eso me cierra algo muy importante voy a poner a par de los palitos mejor en la parte así tengo tres palitos voy a poner conectado el segundo con el tercero y el primero lo voy a arrojar es el principio de la cuna de Newton no sé si han visto esas esperitas tan colgadas que chocan que son como adornos de oficina para licenciados en derecho que no entienden nada de física para mí es una herramienta de clase es un material didáctico entonces este es el principio en una colisión elástica entender esto puede salvarles la vida a las personas que lo entiendan a los que no se van a morir la ignorancia mata voy a poner la pelota esa aquí en medio esta pelota que rebota el palito rebota no igual menos ¿por qué? hay ideas que no es elástico todo lo contrario es rígido y por eso las colisiones son elásticas pongo la pelota en medio una pelota elástica entre comillas ¿se empezó igual a qué? menos ¿por qué? la pelota inelástica al colisionar el palo con ella se deforma y absorbe esa cosa llamada momento no es que se llama momento la hemos erudido no esta cantidad se llama momento el momento es una propiedad que tiene cualquier cosa que se mueve cualquier cosa que tenga masa que tenga materia y se mueve la transmisión del momento depende de las características de la materia esto que es sólido y es rígido transmite mejor el momento los objetos los objetos inelásticos no transmiten el momento igual por eso las colisiones son inelásticas esta es la pelota inelástica entonces ¿cómo le llamamos? ¿cómo le llamamos a madre? no vayan a ir a me da en la en la por favor una pelota deformable no hay no una pelota de uble las pelotas de uble son deformables fácilmente deformables las pelotas de bingol no son tan fácilmente deformables sí no son completamente rígidas si uno las firma con película de alta velocidad cuando choca con el bate sí se ha caído a ver cómo se deforma un poco pero muy poco todo el resto de la masa que no se deforma es la que le da la transferencia del momento del bate y de la pelota misma actuando de acuerdo a la primera ley a la tercera ley de Newton a toda acción a toda acción se pudo una reacción de la magnitud y sentido opuesto para que entonces se vaya se va se va se va home run si las pelotas de béisbol fueran como pelotas de squash los partidos no sean más emocionantes no habría batazos de cuatro esquinas entonces esto es una fórmula que podemos demostrar con relativos materiales simples estos son pedazos que nos sobran de madera de una taracha que hice en casa y se han convertido en material educativo entonces la invitación finalmente es a que ya sea con objetos tan sofisticados como esta lámpara de test la es que tienes aquí un contacto muy cercano que de una que se se que que se que se ¿Quién es?